Esta va a ser una de las rutas más complicadas de nuestra vida. Vamos a andar exactamente 325 kilómetros entre montañas y valles inhóspitos. Atravesaremos tormentas salvajes y bellos parajes y no pararemos de andar por dos semanas. Esto es el Camino de Santiago Primitivo. Yo creo que seguramente el Camino de Santiago más duro que hay. El Camino Primitivo comienza en la ciudad asturiana de Ovido y termina en Santiago de Compostela. Es una de las rutas más antiguas de Europa y el nombre de Primitivo no hace solo referencia a su dureza. Según cuenta la leyenda, Alfonso II, el casto, rey de Asturias, recibió una visión de Santiago mientras estaba cazando en el bosque. En la visión, el apóstol le indicaba que construyera una iglesia en su honor en un lugar llamado Libredón. Alfonso II siguió las instrucciones viajando 300 kilómetros entre una tierra de lobos y osos hasta llegar a lo que hoy conocemos como Santiago. Este mismo camino que siguió el rey fue realmente transitado durante la Edad Media. Pero eventualmente la dificultad de esta ruta hizo que perdiera popularidad y hoy en día es seguramente el camino más bello y menos masificado. Siguiendo la tradición comenzamos nuestra ruta desde la noble ciudad de Oviedo. Nos hemos alojado en el albergue municipal de la ciudad y no os voy a engañar, probablemente sea la peor habitación de todo nuestro viaje. O al menos, la menos acogedora. Nuestra idea es sencilla, andar todos los días una media de 25 kilómetros. Seguramente las primeras jornadas sean las más duras, ya que tenemos que domar el cuerpo bien y que se acostumbre a esta intensa actividad física. Abandonamos el albergue a primera hora y poco a poco nos vamos despidiendo de Oviedo. No sin antes atravesar numerosas de sus calles que se preparan para un ajetreado día. Nuestro camino de Santiago ha comenzado. Estamos ya completamente fuera de Oviedo, pero lo malo, el camino primitivo, como de muchos otros, aquí igual menos, es que en muchas ocasiones tenemos que ir justo al lado de la carretera. Probablemente no sea lo más cómodo, pero a ver si pronto nos podemos meter en algún caminito. Eso sí, una vez empezamos a avanzar un poco, salimos de esas carreteras, entramos en pistas más de montaña alrededor de caseríos asturianos. Y en sí el paisaje es una gozada. Los valles son diferentes a lo que estoy acostumbrado en Navarra, pero tienen un encanto abrumador. Y el estar ahora simplemente andando bajo carvallos, bajo robles, es una paz infinita. Un empiece del día, la mañana está aligerando y a ver qué nos depara el camino. Bueno, en el camino tenemos que ir rellenando teóricamente consellos este credencial, aunque no sé en realidad por qué. Tampoco creo que pidamos la compostela. Bueno, aquí que hay que hacerlo con sentido cristiano y nosotros lo estamos haciendo por la aventura. Pero, oye, por si acaso, cogemos el estante. Seguimos adelante y la dificultad aumenta mientras atravesamos numerosos poblados de bonita estampa. El camino es una ida y venida y es niveles moderados, cuesta arriba y cuesta abajo constantemente. Pero los parejes nos regalan bellas vistas y una excelente compañía inesperada. La mochila empieza a pesar, pero ya queda menos. Los descuesticas te están costando más ahora. Es que venimos de ahí al fondo abajo y todo y el peso de la mochila se hace notar. Llevamos ya cinco horas un poco más caminando. Rasa, ¿tú cómo andas? Bueno, estoy pensando de mis decisiones de vida. Las estás replanteando. Aún y todo las vistas alrededor están siendo espectaculares. Y de vez en cuando tenemos la ocasión de atravesar ciertos bosquecillos, caminos que son más pistas como este. Y se agradece mucho. La primera etapa no la estamos tomando con la calma. Hemos parado alrededor de las dos para comer en Paladín. Y la verdad es que llevamos con hambre y hemos comido bien. Nos viene la comida para coger puertas. Aquí te sacan de vez en cuando un plato, que es plato del peregrino, por unos 10-11 euros. Es como un plato combinado, bastante potente. Y con eso y una cerveza te dan fuerzas para terminar el día. Eso sí, hemos estado hablando bastante con los hosteleros, con los camareros. Nos han comentado que por esta zona se han llegado a ver osos de vez en cuando. Es interesante. En mi tierra poco queda ya de oso. Y bueno, yo espero no encontrarlo obviamente. Pero está bien que al menos se conserve de esta manera. La ruta se complica. Algo que nos lleva acompañando desde nuestra llegada a Asturias son los numerosos incendios que se están dando en la región. Este último nos ha tocado bien cerca. Y por desgracia, seguramente se ha provocado y con un interés detrás. La silueta del humo nos va a acompañar en lo que resta de Pateeda. Y poco a poco nos acercamos a Grao, destino del día de hoy. Estamos en un albergue y estamos completamente destrozados y quemados un poco también. Hoy hemos hecho 26 kilómetros, pero bueno, de camino 26 kilómetros. En realidad 29, creo. Y que ahora ha sido al supermercado a comprar algo para mañana para el desayuno. No sé. Bueno, la verdad es que tenemos la cafetera, pero todavía no tuvimos tiempo para comprar café molido. Así que y que ahora ha sido a comprar eso, algo para comer para mañana. Y yo la verdad es que no quiero andar nada más. Y quiero quedar aquí, en la cama, y descansar y ya está. Pero, uff, no sé. Hemos pasado un día bastante difícil. Y creo que vamos a tener días aún más difíciles. Vamos a cenar a gusto. Sirven bocatas. La cerveza después del camino siempre entra maravilla. La compra está hecha para mañana. Yo creo que mañana vamos a intentar ahorrar un poco de dinero. Y ha sido más novatada. No saber dónde parar, cómo funciona. Mañana sí queremos un poco más de camping gas. Y a ver qué tal. Las piernas se han portado bien, han aguantado. Es hora de meterse al saco, descansar. Y mañana será un nuevo día. Buenos días, aunque no para mí, porque nada más levantarme e ir a coger la ropa tendida de ayer, me he dado un golpe contra un poste de metal, que me va a salir un chicho más grande aquí. Pero bueno, cosas del camino, supongo. Buenos días, Raza. Buenos días. ¿Muerta? Sí. ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? Mejor que tú. Me duele todo. Y no sé cómo vamos a pasar este día. A ver, si tenemos que recortar distancias porque llevamos mucho peso, pues hacemos menos kilómetros hoy y ya está. No te preocupes por eso. Pero vamos, yo creo que hoy tenemos una ruta un poco más sencilla, por lo que no tendría que ser tan duro. ¿Sí? Pues yo no creo así, porque he leído que al principio vamos a tener una, bueno, una parte bastante difícil. Bueno, tenemos una subida y ya está. Sí, y no sé. ¿Cómo has dormido? Bien, bien, bien. Y yo no, porque había muchas personas roncando toda la noche. ¿Cómo quién? Tú y los demás. No, 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 no. Llegamos ya a tres o cuatro kilómetros de la segunda ruta y no hemos desayunado principalmente porque traemos camping gas. Así que la intención es hacernos un café, un poco de desayuno en este paraje tan bonito, junto a un tejo en un pueblo abandonado. Bueno, son dos casitas en sí. Música Echar el café en un sitio como este con el día que hace es una auténtica gozada. Pero cuando nos hemos puesto a hacer la avena, se nos ha quemado un poco el fondo, un poquito, no mucho. Y ahora nos sale un poco a cuajada, cuajada quemada, no sé si habréis probado. A mí no me disgusta, de hecho me gusta mucho, pero yo creo que ahora se va a tener que echarle... Bueno, sabor quemado. No es quemado, es un poco como ahumado. Está bien. Bueno, sí. Alvena humada. Alvena. Para solucionarlo quizás le echemos un poco de chocolate, que paso lo tenemos. Y a coger fuerzas. Cuestas, cuestas, cuestas. Eso es lo que nos está tocando en las primeras dos horas del camino de hoy. Pero creo que justamente ahí arriba hay una ermita. Y a partir de ahí, tengo leído, ya empezamos a bajar. A ver cuánto. Pero, bueno, se hace pierna así a lo tonto. Hasta los ciclistas han estado haciendo trampa en estas cuestas y bajándose. Porque son mortales. Como veis, la mochila de Iker está sacando su ropa, sus calcetines y calzoncillos. Estarán secos y sacos de calor que hace. ¿Eh? Estarán secos y sacos de calor que hace. Eh, bueno, no estoy segura, pero Iker les ha perdido un par de veces. Pero los hemos encontrado todo el rato. Sí. Seguimos atravesando los imponentes valles asturianos. Antiguos casetíos y aldeas de origen medieval nos saludan a medida que avanzamos. Aunque no hay nada mejor que el recibimiento ofrecido por la sombra de viejos bosques nativos. Eventualmente toca llegar a zonas más civilizadas y cruzar pueblos de mayor tamaño. Pero el cobijo de los árboles siempre está presente y la naturaleza recupera terreno. Mira que hoy son menos kilómetros, pero se nota el cansancio acumulado. Aní todo, yo creo que en los próximos días el cuerpo se va a ir acostumbrando. ¿Qué has encontrado? No sé cómo se llama, pero creo que son fresas salvajes o algo así. Silvestres, silvestres. Silvestres. ¿Dónde hay? Ah, mira, aquí hay una. Bueno, hay más. ¿Ahí? Sí. Es que esto es comida de verdad, está riquísimo. No es broma, pero creo que estas son las mejores fresas que me he comido en mi vida. Tienen un sabor inigualable, de verdad. ¡Qué pasada de fresas! ¡Qué bueno! Odviando el fuet, nuestra comida principal de hoy no va a estar tan rica como las fresas. Para aligerar costes hemos comprado en el súper pasta deshidratada por 1,50€. Y sinceramente es lo que es, un kit a hambre para quitar el estómago y nada más. Poco a poco seguimos el camino. Las últimas horas se nos están haciendo costa arriba y tenemos el cuerpo lleno de dolor. Las buenas vistas alivian y una vez entrados en salas, nos dirigimos directamente al albergue. Rosa está muerta, yo también. Ahora toca revisar ampollas. La cosa es que hoy es pasta y muchos sitios aquí están cerrados, no sé, para comer como supermercados. Bueno, también es domingo. Así que muy bien que aquí tenemos una opción para cenar y la verdad es que tiene buena pinta. No sé. Bueno, empezamos el día con problemas porque Rasa aquí llevaba unos cuantos días enferma antes de venir aquí. Parece que la garganta está poniendo a afectar. ¿Qué tal? Bien. ¿Mejor? ¿Un punto? Mmm, todavía no. Lo bueno es que tiene medicina porque está mala y se ha traído por si acaso, así que... Pero la estaba usando todo el brazo, así que... Bueno, nos queda terminar de lavar platos de ayer, que esto está para nosotros, nos viene bastante bien. Y la idea es probar, adelantar un poco, a ver hasta dónde llegamos, a ver lo que hizo Rasa, lo que le pide la garganta, y si está bien seguimos y si no, esperemos a ver qué se hace verdad. Bueno, probé más para Rasa otra vez, ¿cómo no? Bueno, empezamos bien el día 3. Eh, al principio de ampolla aún no le ha salido del todo, pero para prevenir voy a ponerle, podremos ponerle con peto, si no, tengo aquí el lini-tool, que también es una especie de pósito, que viene bien para prevenir y curar ampollas, así que con cuidado te lo pongo aquí y a ver si poco a poco se te va curando y al menos no te da tantas molestias. A primer pie va a doler, eh, eso te lo seguro, Rasa. Y siguiendo con la ruta, como no, sigo llevando ropa en la mochila y detrás secándose, y con unos cuantos imperdibles ya tenemos el problema resuelto, la cosa es tenerlos, pero la verdad es que cuando salga el sol, ahora que estamos en una zona muy húmeda, ¿no?, pero se irá secando poco a poco. La vida es simple, y cuando la mantienes simple, obtienes una vida. Quizás sea la mejor filosofía que puedas mantener en el camino, pero realmente estamos enfocados en todo lo que estos parajes pueden ofrecernos. ¿Cuál ha sido mi mejor idea en este camino, Rasa? Chocolate. Es que esto, cuando estás debajo de una, te da alas. Hemos salido sin desayunar, ya que Rasa no tenía fuerzas, pero pasadas unas horas justo nos encontramos con la señal indicada. Estamos frente a un albergue comunitario, y Nicolás va a abrirnos las puertas de su morada. ¿Qué almuerzo, desayuno, brunch, no sé cómo llamarlo, hemos tomado en ese albergue comunitario? Y es que nos está sorprendiendo la amabilidad de la gente, porque al final los albergues comunitarios, si ves por internet no te aclaras bien cómo funcionan, entiendes que son tonativos, pero básicamente son la casa de una persona que las abre para ti, para dejarte dormir, para alimentarte, para cualquier cosa. Y claro, depende de tu situación, de si tienes más dinero o menos, o del trato, pues le das un donativo. Pero está muy bien porque mantiene, en cierta manera, la esencia, lo que supone el camino de Santiago, incluso el camino primitivo de la gente local acogiendo a otras personas. Sí, y normalmente la gente que, bueno, vive allí o trabaja allí, tiene ganas de, no sé, hablar, contar cosas, y es como muy interesante. Hay que estar también dispuestos a recibir esa información, quiero decir, que hay que sacar tema de conversación, no puede ser ahí un burro. Que muchas veces se han leído críticas de hostales que dicen que son bordes, pero yo por lo que estoy viendo igual el borde eres tú, no siempre, obviamente, pero tenemos que ir con buena actitud. Sí, y bueno, normalmente Iker es el que habla mucho, empieza a hablar y tal, yo no… Asturias es una maravilla, y sus gentes nos están tratando como reyes. Eso sí, aún no os he presentado el segundo habitante más común de Asturias, y tened por seguro que si hacéis el camino primitivo, os vais a encontrar con muchas más vacas que personas. Y de hecho, el olor de estos campos puede que sean una de las características principales del camino primitivo. Es que todo era una mentira, todos estaban diciendo que ya no hay subidas hoy, que es todo muy lleno, pero ¿qué es esto? Tampoco es para tanto, Raza. Sí, pero ¿para qué decir eso? No sé, yo estaba como mentalizada que bueno, ya fácil, todo y… La última subida. Estamos llegando a Tineo, destino de la tercera ruta, bueno, estamos entrando ya en el pueblo. Por lo que he estado mirando, hoy nos va a tocar dormir en albergue público, 7 euros por persona. Genial. Al final, viene bien ahorrar un poquito para sobre todo invertirlo en la cena. Bueno, las casas a nivel general de este pueblo feas, sí, pero las vistas que tienen aquí… Otro nivel. Bueno, lo que veis aquí es lo que sería el albergue municipal, lo que todos os podíais imaginar de un albergue. Muchas literas. Esto nos echamos hasta Raza y yo, y solamente otra persona más, así que… Muy bien. Una vez acomodados, dejamos todo en el albergue. Y Raza, que aún está bastante maldita, probablemente necesite algo de medicina. Así que vamos a ir al centro de salud a ver qué nos dicen. Hemos esperado un buen ratico, ¿eh? Sí, bueno, una hora, ¿no? O más. Más, más. Nada de mi tiempo de hacer la compra, pero al final, ¿antibióticos? Sí. Tres días, una pastilla y ya está, así que… Sí, bueno, esperemos que va a funcionar. Pero ya me siento un poco mejor porque sé que con los antibióticos se va a solucionar más rápido. Ahora que tenemos unas noticias para Raza, toca celebrar el día con un buen cachopo. Vamos a descansar bien y mañana viene un bonito día. ¡Buenos días! Ya estamos preparando el desayuno. Hemos pasado una buena noche en el albergue público en Tineo. Hemos compartido la habitación con una mujer gaditana. También había una pareja catalana. Muy majos. De hecho, vamos a compartir ahora desayuno. Estoy haciendo café para ellos y seguramente salgamos los primeros kilómetros juntos. Luego ellos van más para adelante. Pero está bonito también conocer gente nueva, el compartir con ellos. Es una experiencia agradable. La etapa de hoy transcurre por bosques y valles con muchas pendientes y descensos. De la misma manera es la ruta más corta de todo el camino. Eso no quita la belleza de paisajes que nos piensa regalar, ya que estamos en el corazón de una Asturias pletórica. Aquí hay un encanto sencillo y sin artificios. Bueno, hemos dejado ya el grupo con el que íbamos más para adelante. Al final con el tema de grabar nos retrasamos. Pero yo creo que Rasa hoy va bastante bien, ¿no? Sí, mira mi espalda, no tengo nada. Al final hemos dicho que la mochila se la lleven por taxi, son cinco euros. Rasa está bastante mal, así que hemos metido ahí las cosas más pesadas. Yo la mía, bueno, llevo la de Rasa, voy mucho más ligero. Es una gozada el ir con 12 kilos. Creo que es menos, ¿no? Con la cámara y con el trípode son 12, sí. Ah, bueno, bueno. Mucho mejor, mucho mejor. El plan es ir hasta Borres y mañana, como va a llover, nos toca hacer hospitales, que es la ruta más bonita. Y no sabemos cómo afrontarlo, si hacerlo mañana o mañana tomarnos un día de descanso para que Rasa recupere bien las piernas, los pies y trabajar con otras cosas. Pero lo iremos viendo sobre la marcha y mirando la predicción del tiempo. Qué pasadas las vistas de hoy. Estamos encima del valle ya después de una subida y es precioso. Encima Rasa ha empezado a tomar ya el antibiótico, la garganta le va mejor. Vamos mucho más ligeros y se está disfrutando más que nunca. Tenemos el cuerpo más entrenado encima y esto ya es una gozada. ¿Cómo vas? Así. ¿Por qué? Porque es mejor para las rodillas. ¿Te duelen? Sí, un poco cuando bajamos. Normalmente sí me duele un poco y así es mucho mejor. Pero bueno, es un poco más peligroso. Pero ya que no hay ninguna piedras ni rocas, está bien. Los helicópteros siguen acechando a sus anchas con intención de mitigar los fuegos. Por suerte las verdes llanuras siguen manteniendo intactas y pueden ofrecernos todo su esplendor. Nos hemos despidido ya del grupo después de juntarnos con ellos por segunda vez. Hemos comido juntos para coger otro camino, así que será hasta la vista muy lejano. Y ya hemos cogido las llaves del albergue de esta noche, municipal también, por 7 euros. Y lo bueno es que, como vais a ver, nos han traído también la mochila que hemos comentado antes. Así que, pues aparte el peso nos lo hemos quitado. El problema está en que hay bastantes incendios. Se puede ver ahí a lo lejos. Aunque por otra parte, seguramente mañana que va a llover bastante duro, se apague. Pero no es normal que esté viento tanto incendio en Asturias en abril. Y da miedo que pueda llegar a ser provocado. No sé qué tal se verá en cámara, pero creo que en la cara ya llevo una buena quemadura. En la piel también. Yo creo que quizás se pueda ver aquí el tono que estoy cogiendo. Y creo que voy a acabar el camino de San Diego bastante moreno. Hoy tuvimos un día bastante bueno. Y la verdad es que, para mí, era el día mejor, yo diría. Porque, bueno, yo no llevaba la mochila, así que podía disfrutar todas las vistas. Y la verdad es que las vistas estaban muy impresionantes. Hoy estábamos andando juntos con otras personas. En un momento estábamos diez personas. Y la verdad es que yo disfruté mucho. Porque, no sé, es un poco diferente de los otros días. Cuando estábamos solo los dos, yo y Iker. ¿Y qué haré, Cucú? ¿Qué haces? La tarea del día a día. Lavar bien la ropa con jabón. Hoy nos toca una humilde pero sabrosa cena, yogur y fruta. Seguimos bastante preocupados por todos los incendios que acechan la ruta de mañana. El humo nos rodea de este a oeste. Y realmente espero que caiga una tormenta y alivie los montes. Ya veis con el día tan triste con el que hemos amanecido y seguramente voy a estar lloviendo con ganas durante todo el día. Por lo que al final yo creo que va a ser día de descanso. Aparte, ayer en la ruta que íbamos a hacer por hospitales había un incendio, estaba intransitable. Y con la niebla de hoy tampoco podríamos ir por ahí. Nuestra intención es hoy andar unos cinco o seis kilómetros, ir a un pueblo más adelante, colinas de arriba, hospedarnos en un albergue y mañana a primera hora continuar con nuestro camino. Este lugar en el que estamos aquí es el punto de inflexión de muchos peregrinos. Y ahora hay dos alternativas, dos rutas posibles. Una sería ir por abajo hacia Pola, tendríamos que bajar un valle y luego subir un gran desnivel de golpe. O la ruta más bonita sería la de hospitales, que ahora mismo con la lluvia, con la niebla nunca es recomendada. Nosotros la vamos a hacer mañana, que no va a llover tanto, va a estar el día un poco más despejado. Y vamos a ir bajando por ahí hacia un pueblito que se llama colinas de arriba. Tenemos aquí un hostal y de ese pueblito creo que tenemos un atajo para conectar con la ruta de hospitales. Que eso ya es más, no es alta montaña, pero sí que no vamos a tener ningún recurso alrededor, no vamos a tener fuentes de agua ni de comida, así que tenemos que ir con bastantes provisiones. Yo creo que este de aquí es el mejor albergue en el que hemos estado sin ninguna duda. Las habitaciones están súper bien, es todo completamente nuevo. Lo llevan una pareja de gente joven, muy encantadores y... Vamos, es que incluso tenemos consignas para guardar el equipamiento. La cámara, que es algo que me ha faltado en los últimos días, que algún día incluso he dormido con ella por si acaso, pero... ¡Ah, qué bien! Sí, me parece muy, no sé, muy apejedor, muy bonito, en comparación con todos los demás. A ver, estamos teniendo suerte, que es una fecha en la que el camino primitivo no está muy transitado y... No hay gente, básicamente. Tenemos toda la habitación para nosotros solos. Así que eso yo creo que también ayuda. Pero los baños están bien, hemos podido hacer la cena tranquilamente, pero me entristece el hecho de que en los últimos días hemos ido conociendo a bastantes personas y por el hecho de parar hoy, seguramente ya no vayamos a coincidir con ellas, es una sensación extraña. Sí, la verdad es que es muy raro porque hemos pasado muy buen tiempo con ellos viajando juntos, pero aunque era solo un día, ya sentíamos como, no sé, muy familiares o cercanos a ellos y... Y la verdad es que sí, es un poco triste. Mañana ruta hospitales. Hoy, de hecho, he ido a explorar el primer tramo y es muy triste porque el incendio ha llegado a la zona de la ruta y, según he visto y me han comentado, está todo quemado. Así que, para no alargar el vídeo de hoy, yo creo que vamos a cortar aquí el primer capítulo de esta serie y en el próximo veremos la subida más grande del Camino de Santiago, el día más potente y la entrada a Galicia, en cierta manera. Sí, y bosques místicos y negros de los incendios. ¿Cómo vendes la moto, eh? Pero claro, si queréis seguir viendo estos vídeos, no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos dentro de muy poquito. Ya, como siempre digo... Es que recasco, te aburren colarte. ¡Agoz!